El Escuadrón de Rescate Acuático alertó a bañistas sobre la presencia de medusas y mantarrayas en las playas de Mazatlán. El comandante de ese grupo de auxilio, Martín Zúñiga Estrada, advirtió a los bañistas sobre la presencia de dichas especies que pueden causar daños severos a la salud, por lo que deben extremar precauciones. Ahorita en esta temporada de cambio de clima, la agua es más fresca y se encuentran las mantarrayas. Las mantarrayas son unos animalitos que salen porque no hay olas y descansan en la orilla de la playa a unos 5 o 10 centímetros del agua hacia la orilla. Entonces, los que debemos estar más al pendiente para entrar al agua y estar con más cuidado somos nosotros. Zúñiga Estrada dijo que durante esta temporada incrementó la presencia de mantarrayas debido a las condiciones climatológicas, ya que las mantarrayas aparecen cuando la temperatura del agua es más baja. Las mantarrayas buscan descansar en la orilla del mar y es muy fácil perderlas de vista porque se confunden con el color de la arena. En lo que va del mes de diciembre, se han registrado más de 10 casos de picaduras por mantarrayas. Yo pienso que llevamos como unos 10 de la semana pasada a la fecha, ya que han venido del crucero. Del crucero van algunos 6, 7 casos que los tenemos que retornar a su embarcación y aparte surfos. Y turismo de otros estados. Los bañistas pueden ser picados por el aguijón de las mantarrayas cuando se sienten amenazadas, mientras que en el caso de las medusas, se adhieren al cuerpo causando quemaduras. En ambos casos es muy importante la atención médica inmediata. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Paola Toledo.